Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros esta noche el doctor Osvaldo Aimo. Es el subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, pero además alguien que viene trabajando en materia vial desde hace muchísimos años. Así que doctor, bienvenido, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, buenas noches. A ver, hay muchos temas para hablar, pero hay un tema que en este momento dentro del ámbito parlamentario se está discutiendo, hay una gran presión sobre la legislatura saliente. Para que se apruebe el tema del alcohol cero en la provincia de Santa Fe, que adhiera a la ley nacional con una particularidad. Ya existe en Rosario, en Santa Fe, y aparece la discusión si es posible o no esto de establecer alcohol en cero para todos, no para los profesionales, colectiveros, camioneros, lo que fuera. ¿Qué puede decir usted con respecto a eso? Ya las ordenanzas que tenemos vigentes. Algunos dicen, che, en Santa Fe o en Rosario no podés tomar nada porque es alcohol cero, por salir a la ruta y podés tomar una cerveza. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué pasa? Bueno, mira, primero y principal hay que, te agradezco la oportunidad, ¿no? Primero y principal hay que hacer algunas consideraciones previas a esta cuestión para saber, acá vos tenés que aclarar desde dónde estás hablando. Ajá. Porque nosotros nos embanderamos con cosas que son imposibles, como sociedad. Pero bueno, yo siempre digo que nosotros no pudimos con el 0,5. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros no hemos hecho controles. Ajá. Acá la cuestión no está en lo que diga la ley, aunque vos le pongas menos 10. Vos le ponés menos 10, estoy haciendo cosas extremas, ¿no? Vos le ponés menos 10 y si no hace controles, no sirve de nada. No tiene sentido. Lo dije siempre. ¿Y por qué lo digo? Porque tengo historia con esto. ¿Desde qué lugar me paro? Primero y principal, el mensaje. El que va a tomar no tiene que conducir y el que conduce no toma. Eso es así. No importa lo que sea. No interesa la reducción que tenga la ley. No interesa la reducción que tenga la ley. Ese es el mensaje. ¿Sí? Ahora, en febrero de 1995 entra en vigencia en Argentina la ley 24.449, la ley de tránsito. Sí. Bien. Entonces, ¿qué hicieron los legisladores de aquellos años? Pusieron por primera vez, por primera vez, porque no existían los niveles permitidos para conductores profesionales 0,0, conductores de motovehículos 0,2 y conductores particulares de vehículos particulares 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Vamos a gramos de alcohol por litro de sangre, por favor, porque si mezclamos las cosas, no nos entendemos. Gramos de alcohol por litro de sangre. Listo. Entonces, en ese momento, yo estaba becado en Alemania, en una escuela de educación vial para niños. En Alemania, yo tengo el estudio, hicieron un estudio de investigación que demostró que en un eje de coordenadas, a partir del 0 gramos de alcohol por litro de sangre en los conductores y los accidentes, a medida que iba aumentando la cantidad de alcohol en los conductores, los accidentes iban aumentando. ¿Hasta dónde? Hasta 0,8. Y en 0,8 se iban a las nubes. Entonces, los legisladores de Alemania de la década del 70, ¿qué hicieron? Dijeron, acá, hasta 0,8 lo permitimos. ¿Y ellos tienen esa legislación? Espera, espera. Eso es muy importante la pregunta que me van a hacer. Déjame terminar la idea. Entonces, cuando yo vuelvo a la Argentina y me encuentro con el 0,5 nuestro, digo, a la miércoles estamos más estrictos que los alemanes. Claro, sí que te controlaba. Cinco años de vigencia de la ley de tránsito, cinco, en el año 2000, yo organicé y yo capacité a todos los grupos de padres autoconvocados que hicimos los primeros contra la alcolemia. Los alcoholímetros los comprábamos nosotros, la sociedad civil, y nosotros nos poníamos a la vela de la ruta a la madrugada de los domingos para que los chicos alcoholizados, fundamentalmente, no se nos mataran en las rutas. Con esta actividad bajamos a cero los muertos de adolescentes en las rutas santafesinas del sur de la provincia de Santa Fe. ¿Y los aportes de dónde salieron esos? Aportes que hacía la empresa privada y nosotros. Nosotros lo que hacíamos era un parque cerrado porque nosotros no teníamos, no éramos autoridad de aplicación. Lo que hacía la policía de Santa Fe y los inspectores de tránsito de las localidades es pararnos a la gente, nosotros le hacíamos el control y el que estaba por encima del 0,5 lo retirábamos de la vía, utilizábamos ese momento hasta que le bajara, o sea, se metaboliza a través del hígado, 0,1 gramo por hora más o menos, entonces, hasta que le bajara debajo del 0,5 que era lo permitido por la ley y ahí lo reenviábamos a la vía de nuevo, ¿cierto? Le permitíamos seguir circulando. Lo nuestro no era sancionatorio, lo nuestro era de concientización, porque si no hubiéramos estado nosotros en una de esas, en un trago más adelante hubiera tenido un grave accidente de tránsito. Bueno, ahora vienen las preguntas. Primero, mirando la legislación comparada de otros lugares, países del primer mundo o de donde sean, ¿cuál es la reglamentación o la ley vigente con respecto a lo tolerable o permitido o no permitido? Bien, los países desarrollados del mundo, hablo de Suecia, Dinamarca, hablo de todos los nórdicos, los nórdicos fundamentalmente, Inglaterra te lo dejo aparte porque tiene que ver con la pregunta que me hiciste recién, Alemania, España, Austria, del otro lado, en el Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, ninguno de estos países que son los líderes de la seguridad vial del mundo, que son los que bajaron muertos de heridos graves, ninguno tiene cero. ¿Nadie tiene cero? No, ninguno. Los que tienen cero son los de peores índices de muertos y heridos graves. Ejemplo Brasil, ejemplo Uruguay y ejemplo Paraguay, que te lo ponen acá al lado nuestro. Ninguno de ellos tiene alcohol permitido en el sangre, tienen todos legislación de alcohol, cero Brasil, Uruguay y Paraguay. Y tiene Brasil, 15.8 muertos cada 100.000. Uruguay, 14.5 muertos cada 100.000. Y Paraguay, 20.4 muertos cada 100.000. Ahora, ¿por qué la pregunta? Porque Inglaterra es el único país desarrollado que no hizo caso a la Organización Mundial de la Salud cuando en la década de los 90 le pidió a los que tenían 0.8 permitidos que bajaran a 0.5. Alemania bajó a 0.5. En este momento Alemania tiene 0.5. Pero Inglaterra sigue con 0.8. ¿Sabés cuál es la tasa de muertos que tiene Inglaterra? 2.7 muertos cada 100.000. Evidentemente, intentar enfrentar un problema complejo como la accidentología vial con una sola medida es o no saber o estar mintiendo. Bueno, ahora aparece entonces otro tema. Porque nosotros tenemos hoy 0.5. La pregunta es, los alcoholímetros o la forma de medición que se utiliza en la ruta, eso es lo que vemos, a pesar de que han cambiado, algunos antes tenían una pipeta, ahora se hacen a distancia. Ahora te lo digo. ¿Hasta dónde pueden medir o están capacitados para medir técnicamente algo que sea confiable? Porque de última estamos ahí, hay un operativo, uno espera y estima que lo que va a registrar la medición sea confiable. ¿Es confiable? ¿No es confiable? ¿De dónde son los aparatos? ¿De dónde provienen? No. Los aparatos son todos iguales. El más importante de todos es el Träger, el alemán. Nosotros tenemos que partir de una cuestión. La ley dice alcoholemia. La ley de tránsito dice alcoholemia. ¿Y qué es alcoholemia? Alcohol en sangre. Que nosotros hayamos encontrado a través de la ley de difusión de los líquidos en los gases, que lo que colecta el alcoholímetro, que es el que mide, es el alcohol que pasó por el alvéolo pulmonar, vino de la sangre en el alvéolo pulmonar, del pulmón de cada uno de nosotros, sale en aire expirado, que es lo que yo soplo, sea equivalente al alcohol en sangre, es una convención. Es una convención. ¿Está claro? Porque a mí la única medida fehaciente, ¿cuál es? Señor, sacame sangre. Claro. Y lógico. Entonces ahí es indubitable. Listo. Como eso no se puede hacer en la calle cualquiera, eso soy consciente. Yo también utilizaba los alcoholímetros con los padres. O sea que confío en los alcoholímetros. Ahora, no lo digo yo, llamá a cualquier profesor de los que hacen todas las mediciones, ¿cierto? Llamá a cualquiera de ellos, sobre todo de la Facultad de Ingeniería, Metrología Legal, perdón el lapsus, al profesor titular de la cátedra de Metrología Legal de cualquiera de las universidades y pregúntale si un alcoholímetro, aparato inventado por el hombre, cualquiera de ellos, asegura el cero. ¿Por qué los tenemos que calibrar? A ver, a ver, a ver cómo es esto. ¿Y cada cuánto se calibra? Ahí está, brillante. La ley dice que los alcoholímetros en Argentina se tienen que recalibrar cada seis meses. La ley dice que los alcoholímetros en Argentina se tienen que recalibrar cada seis meses. Si yo hago un operativo de control y tomo una medición, cualquiera de ellas sea, cualquiera de ellas sea, con un alcoholímetro que no está calibrado cada seis meses, ese procedimiento, un abogado lo tira. ¿Es nulo? Totalmente. Pero por supuesto, si vos tenés el Estado se tiene que adecuar a la ley. Ah, bueno, ahora le hago una pregunta ahora como el funcionario. ¿Qué pasa en la provincia? ¿Los mandan a calibrar ustedes? Por favor, por favor, sí, sí, por favor. Mi objetivo, ¿sabes cuál es? Obligarlos a trabajar en serio por la seguridad vial. No en broma. Tenemos que trabajar en serio por la seguridad vial. O sea, los equipos que en las rutas de Santa Fe, miren, están calibrados cada seis meses. Están todos calibrados. Ahora. ¿Cómo es la forma? ¿Ustedes lo mandan a Buenos Aires? Al INTI. Claro. La ley dice que el único organismo nacional, nacional, capacitado y permitido por la ley para hacer las calibraciones de todos los alimentos de Argentina es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Ahora, yo digo, yo soy integrante del Comité Consultivo de la Agencia Nacional prácticamente desde que nació la Agencia Nacional. Ahora no puedo por la ley me lo prohibir porque soy funcionario público. No puedo ser funcionario público en el Comité Consultivo, pero representaba una ONG. Y yo hice muchos estudios, por pedido de la Agencia Nacional, hice muchos estudios con respecto a este tema. Porque me interesa mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los alcoholímetros? El INTI estuvo, hace muchos años atrás, cerrado en el país seis meses por huelga de su persona. ¿Cómo se calibra? No tengo idea, no sé. Pero no se puede jugar con los bienes de las personas, con la integridad moral de las personas. Yo digo, la persona que está de cualidad al volante tiene que ir preso. Eso está claro. Ahora, si yo tomo a una persona y él no consumió alcohol y me da positivo, ¿cómo hago yo? Pónganse ustedes en el lugar. ¿Te cuento una cosa? Periodista de Rosario. Una chica, periodista de Rosario. Un domingo de hace dos semanas atrás. Me llamaba por teléfono, era a la una de la tarde a mi casa. Y me dice, Osvaldo dice, mirá, te quiero decir una cosa, me pasó recién. Dice, por eso te llamo. ¿Qué te pasó? Yo he venido de un baby shower. En la ruta A012, la que está circunvalando Rosario, la policía vial de Santa Fe. Primero el alómetro, este es importante, el alómetro es a distancia. Este no permite sancionar. Dice, luz roja, hay presencia de alcohol. Lo que dice, ¿cuánto? Nos permite a nosotros agilizar el control. Por eso es importante el alómetro. Luz verde, siga. Le pasó luz roja. Dice, Osvaldo, hace cuatro meses que no toman alcohol. Entonces me separaron, por supuesto, está bien. Me separaron de la vía, le pusieron el alcoholímetro, que ahora sí, el alcoholímetro sí, porque ahí se sopla sostenidamente con la boquilla que tiene que haber y todo ese tipo. Ese es el alcoholímetro. Y aparece en el visor la concentración, gramos de alcohol por litro de sangre. Dice, y me dio 0,17. O sea, ahora más alto. 0,17. Y dice, y la policía no me creyó que yo no había tomado, Osvaldo. ¿Cómo es este tema? Y bueno, ahí está el tema. A ver, yo te digo... Claro, porque el que tomó, que se la aguanta. Vamos a ser sinceros. Eso quedó claro. Y no debe conducir. No, y tiene que ir preso. Te lo dije recién. Ahora, yo te digo una cosa. Yo le dije, mirá, estabas protegida por el 0,5 de la ruta provincial. Ahora, si te hubiera tomado un control dentro de Rosario, que tiene 0,0, y que dice que te van a penar a partir de 0,01 a 0,1. Escuchaste lo que dije, ¿no? 0,01 a 0,1 tenés una pena. Yo digo, o en Santa Fe Capital, que también tiene ordenanza de cual cero. Con 0,17 te ibas con el auto del corralón, con detención de licencia y una multa. Bueno, y ahora viene entonces la otra pregunta. Cada seis meses que llevar el alcoholímetro o manden, darlo al INTI. El INTI, ¿qué dice con respecto a esta legislación, con lo que se quiere promover del alcohol cero? ¿Qué dicen ellos con respecto a la hora de medir, no? Bien, yo con la Agencia Provincial de Seguridad de Santa Fe, en la pandemia, a través de una video porque no nos podíamos reunir, el INTI me mandó un... me mandó. Los tiene cualquiera, vos cualquiera. Los legisladores también lo tienen que saber, ¿no? Porque hubo un documento público. El INTI dice que la Secretaría de Comercio Interior de Argentina, con dos resoluciones, 2012 y 2015, dispuso. Se desaconseja las políticas de alcohol cero cero porque los alcoholímetros tienen error. Epa, a ver, a ver, a ver, otra vez. El INTI, el organismo que controla... El INTI, el INTI, el documento te lo paso, pasáselo a todos tus televidentes, por favor. Viene a nombre mío y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe. El INTI hace un montón de consideraciones, es un A4, un párrafo, ¿no? Un montón de consideraciones con todas las documentaciones correspondientes y dice, se desaconseja las políticas de alcohol cero cero porque los alcoholímetros tienen error. Como cualquier aparato hecho por el hombre, cuando yo voy a cargar combustible, el expendedor de combustible tiene que estar calibrado. Un radar, vos ponés un radar y tiene que estar calibrado la calibración primitiva y cada tanto tiempo tiene que tener una calibración periódica. Porque si no, la multa que vos estás haciendo carece de valor. Tenemos que empezar a discutir en serio ahora seguridad vial, ¿eh? Y la otra pregunta es, porque volvemos a eso de que las personas que no toman alcohol y conducen, pueden dar positivo igual a través de, no sé, qué sé yo, de un medicamento, la comida, por ahí dicen, no sé, un bombón que tenía licor o lo que fuera. Sí, sí puede dar. Y ese es un problema. Sí, puede dar. ¿Puede dar positivo? Sí, señor. O sea que va a dar por arriba del cero cero. Por arriba del cero. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que, a ver, si nosotros no hubiéramos puesto con esta cuestión del cero cero y todos los demás que para mí no sirve para nada, o sea, excepto como mensaje, por ahí suponete, pero si no te le encontró le tampoco sirve. Yo digo, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer eficientes los controles. Los países desarrollados del mundo que lograron bajar muerte a heridos graves tienen entre 150 y 250 controles cada mil habitantes. ¿Sabes cuánto tiene Argentina, estimado, porque no tenemos cifras ciertas? ¿Cuántos? Y suponete 18 ahora. La provincia de Santa Fe que aumentó entre 2019 y 2023, 1.200% los controles de alcohol en la provincia, 1.200% los controles de alcohol en la provincia. Cuando nosotros empezamos teníamos cuatro alcoholemia positiva sancionables cada 100 conductores. Ahora tenemos uno cada 100. A ver, ¿por qué traje lo de Inglaterra? Porque yo cuando asumí dije, si vos no logras que todos los usuarios de la provincia de Santa Fe sientan, presientan, perciban que vos lo vas a controlar, la ley no sirve. ¿Inglaterra qué hizo? Puso tantos férreos controles que la sociedad inglesa sabe que en algún momento te van a controlar. ¿Y sabés qué hicieron? Hicieron un estudio. Ellos durante un mes no hicieron un solo control de alcohol. A ver qué pasaba. Como lo tienen tan metido adentro, la sociedad no se dio cuenta de eso. Y no tomó igual. Y aparte te digo otra cosa. ¿Qué sistema nosotros tenemos de transporte alternativo? ¿Qué hace Suecia? Suecia premia a los conductores que no tomaron alcohol para salir de festejo, ¿con qué? Con un sistema de transporte a tal hora de la madrugada para que puedan volver a casa. Claro. Pero es que, chicos, no es fácil. Este es un problema muy complejo. Doctor, me queda la última pregunta. A partir de algo que escuché, con este tipo de controles que se hacen a distancia también, hasta podría dar positivo si uno se pone perfume adentro del auto, baja y después... ¿Es cierto esto? Es cierto. Ah, yo pensé que era una broma. No, no, no. Es cierto. O, cuidado... Hubo gente en la radio que nos mandó eso. Sí. Cuidado que hay una cuestión. El halómetro, que es el de distancia, capta todo el alcohol que andan dando vueltas, porque vos no soplás directamente como la boquilla del alcoholímetro. Por eso dije, el halómetro no requiere calibración porque no sirve para sancionar, porque dice positivo, rojo, negativo, verde. Y si yo puse cualquier cosa en el ambiente, perfume o cualquier cosa, lo va a captar. Por eso nosotros ¿qué hacemos? Ante esa situación lo retiramos y va el otro, que es el que permite sancionar. Acá es donde está el problema. O sea, si el halómetro me da positivo y el alcoholímetro me da negativo, esa persona sigue. No hay ningún problema. Está claro. El tema acá es que hemos encontrado, hemos encontrado gente que no ha tomado alcohol y le dio positivo. Y le dio positivo. Y le dio positivo. ¿Y qué es ese problema? De hecho eso puede incluso generar un perjuicio a la provincia porque la persona tiene todo el derecho de accionar contra la agencia o contra el Estado provincial. Y por supuesto. Por eso te digo, si una persona me demuestra a mí que el alcoholímetro y la medición que hizo el alcoholímetro era errónea, caen todos los procedimientos. Eso es lo que yo no quiero. Yo soy un férreo defensor de los procedimientos. Pero tienen que estar bien hechos. O sea, el Estado no puede a vos ponerte un aparato que no sea indubitable. ¿Sabes qué hacen los Estados Unidos? La justicia de los Estados Unidos, para condenar a un conductor, le pide al Estado tres cosas. ¿Y sabés por qué le pide tres cosas? Porque ¿sabés lo que dice la justicia? Señores, nosotros no somos responsables que ustedes, el Estado, no tengan un aparato que sea indubitable. Si yo tengo un aparato que es indubitable, listo, ya está. Entonces, ¿qué hace? Le pide primero, la persona que te para es un experto. Que tiene el primer indicio positivo, ¿con qué? Con cinco testes estandarizados en el mundo. Después viene el alcoholímetro y después la contraprueba en el laboratorio. Y porque, viste, yo quiero que trabajemos en serio. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. ¡Gracias!